Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23, primero de mayo, que fecha a la que estamos pasando, ¿no es cierto?, a nivel mundial, con este problema del COVID-19, con análisis, informes que están sacando diferentes instituciones, como la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL para América Latina y el Caribe, todas absolutamente negativas. En fin, yo creo que aquello no tiene que hacernos bajar el ánimo y las ganas de superarnos, necesito de eso y hablo como país, porque vamos a tener que enfrentar muchos retos, todos los trabajadores, y en estos también los empresarios. El reto, por ejemplo, de mantener a sus empleados, para empezar, de sostener el desarrollo justamente de todas las industrias, de las empresas, de superar la crisis sanitaria en primer lugar, para poder seguir adelante, a través de pactos sociales, diferentes políticas que tienen no más que los gobiernos en nuestra América Latina, ir perfeccionando, diseñando, para justamente beneficiar a millones de empleados. Se habla de que a escala mundial, hasta 35 mil, 35 millones de personas, en todo caso, perderían su trabajo. Tal vez es una cifra hasta por ahí, pero hay que ver, está en riesgo realmente muchos, muchos aspectos, de todas maneras. Aquí en el país se tiene que ver qué va a pasar con aquellos sectores que no están siendo tomados en cuenta una vez que entremos en la cuarentena dinámica. Y esto, obviamente, todavía por el riesgo del contagio en el COVID. Las autoridades tienen un trabajo arduo que hacer, justamente para levantar, uno, a quienes están en la economía informal y a quienes están en los pequeños, pequeños negocios, negocios familiares de una persona, de dos personas. Esas que necesitan también abrir. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el transcurso de las siguientes semanas. Lo cierto es que ya desde la próxima semana, en los siguientes días, se van a reunir autoridades de salud con los municipios para ir viendo quiénes entrarían en el riesgo alto, en el riesgo medio y en el riesgo moderado. Ya saben que los de riesgo moderado llegarían a tener oportunidad de trabajar ocho horas diarias. Dicho esto, comenzamos. ¿Y sabe qué? Saludándole, entregándole nuestro respeto y cariño a todos los trabajadores de esta patria hermosa que tenemos. Este primero de mayo, además de hablar de trabajo y de los bonos, quiero hablarles, si me permiten, a los obreros y trabajadores de todo el país, en primer lugar, quiero agradecerles porque el movimiento obrero fue clave para condenar el fraude electoral del pasado octubre y así fue clave para iniciar la transición democrática. Gracias de verdad por haber contribuido a poner fin a un tiempo marcado por el autoritarismo y a comenzar un tiempo que mira con alegría y esperanza a la democracia y a la libertad. Este gobierno tiene las puertas abiertas para empezar a trabajar en conjunto una agenda común. Quiero proponer a la Central Obrera Boliviana que tome parte activa el proyecto para reactivar la economía después de la crisis del coronavirus. También quiero compartir con las trabajadoras y trabajadores de Bolivia el hecho de que todas las medidas que hemos adoptado en esta crisis han llevado el espíritu de las reivindicaciones históricas de la Central Obrera Boliviana, un espíritu que defiende la estabilidad laboral y por eso instruimos no despedir a ningún trabajador durante la crisis del virus. Quiero recordar junto a ustedes que este gobierno tiene las ideas claras. Tenemos dos misiones, la salud de los bolivianos y la economía de las familias bolivianas. En este primero de mayo es de rigor hablar con el titular justamente de esta área que es el ministro de Trabajo, don Oscar Mercado, que se encuentra en Cochabamba como delegado en medio de esta emergencia sanitaria. Los saludo, le mando un abrazo, ministro. ¿Cómo están? Igualmente, Miriam, un fuerte abrazo. Una felicitación especial para usted, para todo el canal, para todos los trabajadores del canal y también para todos los trabajadores del país. Un día especial hoy con diferentes matices que otros primeros de mayo sin duda, pero de todas maneras los reconocimientos, el homenaje y la felicitación a todos los trabajadores y las trabajadoras de Bolivia. Gracias por la invitación, Miriam. Usted lo ha dicho con diferentes matices. Es un día del trabajo que va a ser inolvidable para todos. Muy pocos países se ha visto que la gente haya salido a protestar, a pedir que de una vez se detenga este paro. Muy pocos, porque la mayoría están todavía confinados. En el caso nuestro estamos en esta cuarentena, no es cierto. Pero en medio de todo esto, este año específicamente, a raíz del COVID-19, los trabajadores están en una incertidumbre total. Bueno, en realidad no diría incertidumbre. Por supuesto que la situación es difícil, la situación es de las mejores, la crisis sanitaria, como usted bien decía, es mundial y por supuesto nos ha tocado también aquí en el país. Sin embargo, el gobierno desde el primer momento ha estado listando medidas muy, diría yo, muy importantes para el sector laboral para garantizar su estabilidad, para garantizar también la estabilidad salarial, para que las empresas puedan cumplir con los salarios, se ha generado el bono salario, también se ha generado el fondo para la micro, pequeña y mediana empresa, para que puedan reactivarse económicamente. Me parece que el gobierno encabezado por nuestra presidenta Yerini Áñez debe ser un gobierno de vanguardia en los temas de orden laboral y social que se han emitido en torno a la cuarentena. Sin duda, han habido de todas maneras algunos abusos, algunas arbitrariedades, hemos recibido denuncias durante todo este tiempo, pero por supuesto una vez que tengamos una normalidad, digamos, entre comillas, si el propio ministerio pueda medianamente reasumir sus funciones, veremos de subsanarlas, veremos de corregirlas, estamos tomando apunte de todas y cada una de ellas. Pero lo que hay que resaltar, Miriam, es que el gobierno de la presidenta Áñez es un gobierno que ha pensado en los trabajadores y también ha pensado en los empresarios. Ahora bien, ha anunciado la presidenta, trabajo para 600 mil personas en diferentes áreas, pero son trabajos que van a durar uno, dos, tres meses posiblemente en su gran mayoría, ¿no es cierto? Como tiene que ver el hecho de estar dentro de la construcción, me imagino trabajadores de albañiles, carpinteros, todos aquellos que puedan realizar los trabajos que ya han señalado en refacción de instituciones hospitalarias, barrios, mejoramiento de barrios, también en el campo. Sí, no, hay que hay que dimensionar en su la cabalidad, diría yo, el plan que ha lanzado hoy la presidenta, el plan trabajo. Es primero un plan que está pensando en la poscrisis. Eso es importante porque no solo nos estamos remitiendo a ver qué temas hay que solucionar durante la crisis sanitaria, sino que ya estamos pensando incluso más allá. Segundo, que es un plan bastante completo. Efectivamente, el primer rubro en el que se han de generar estos 600 mil empleos que se tienen previstos es en el tema de salud. Y sabe usted que hemos encontrado, hemos recibido un sistema de salud precario, un sistema de salud con muchísimas deficiencias que en este corto tiempo hemos tratado de ponerlo en condiciones. La presidenta ha decidido que donde se debe generar empleos es precisamente en el sector salud, poniendo en forma y condiciones todo el sistema de centros de salud que se tiene fundamentalmente en el primer nivel, que son aquellos que llegan a las comunidades, a las localidades, a los municipios, hasta los más alejados, para ponerlos en forma y que todo boliviano, toda boliviana tenga una atención como se merece en el tema de salud. Por supuesto, también en los barrios hay que embellecerlos, hay que generar condiciones para que las propiedades se evalúen de mejor manera y tampoco ha descuidado el área rural, porque se ha pensado también que este plan de trabajo tiene que llegar a las comunidades y a las localidades con empedrados y con una serie de inversiones en la generación de empleo que puedan propiciar la reactivación económica, pero que además fundamentalmente pueda sentirse en el bolsillo de los ciudadanos. Porque una característica fundamental de este plan de trabajo, es que se tiene que contratar gente de la localidad, gente de la comunidad, gente del barrio, porque la reactivación económica y el bienestar de las familias es fundamental. Esa es la esencia, ese es el fundamento de ese plan que ha presentado la Presidenta el día de hoy y que se irá desarrollando en los próximos días seguramente con mayor profundidad, pero que entrará en implementación una vez que vayamos ya retornando a esa normalidad, entre comillas, que poco a poco tenemos que retomarla en el país. De todas formas, la central obrera boliviana ya se ha pronunciado, no ha quedado satisfecha con el mensaje de la Presidenta, es más, han señalado, han lamentado de que no hayan atendido el piego petitorio que ellos habían lanzado, ¿no? Sí, la Presidenta les ha pedido trabajar juntos, reunirse, pero al parecer la COBE estaba esperando algo más. Previo al pronunciamiento de la propia Presidenta, me parece que es fundamental lo que ha dicho la Presidenta. Primero porque es una convocatoria a la unidad, un reconocimiento al sector trabajador, al movimiento obrero, a la dirigencia sindical y fundamentalmente a la COBE. Primero en el proceso de pacificación, lo ha reconocido de manera explícita, lo ha reconocido además en su mensaje y por supuesto eso es muy valioso por el tema democrático que ha generado estas circunstancias. Segundo lo que usted decía, los ha convocado a trabajar de manera conjunta, de manera coordinada y por supuesto sobre la base del pliego petitorio. No había condiciones, Miriam, estas semanas, estos meses incluso que recibimos el pliego para poder trabajarlo. Había una urgencia, la urgencia era atender la salud y la vida de los mondianos. Y bueno, hoy está la convocatoria lanzada. Y no obstante ello, yo debo decirle, Miriam, que nosotros hemos estado permanentemente conversando con la dirigencia de la COP y valoramos profundamente en ellos la comprensión que han tenido respecto de la situación. Por supuesto, un primero de mayo con estas características probablemente podían haber esperado algo más, pero yo creo que ellos están conscientes de la situación y estoy además seguro de que van a tener esta convocatoria de trabajo conjunto. Yo conozco de su compromiso con el país, yo puedo certificar también que es una COP que quiere generar desarrollo y que quiere ser parte de la reactivación económica que necesitamos hacia adelante. Así que es altamente valorable el mensaje de la presidenta respecto del sector sindical y de la dirigencia de la COP. Ahora, ya para ir terminando, porque hay que ver qué va a pasar post-COVID, como usted ha señalado. Y realmente el país espera que ya en septiembre podamos retornar por lo menos a un 90% de normalidad. Y en ese sentido, hay muchos sectores que van a quedar muy afectados porque según este planteamiento que está sacando la presidenta a partir del 11 de mayo, de acuerdo al riesgo con el que se determine cada ciudad, se verá quiénes realmente van a poder trabajar ocho horas diarias. De todas formas, algunos rubros no van a poder salir. Los bares, lugares de ocio, de entretenimiento, deportes, artistas, cantantes, músicos, en fin, todos aquellos que trabajan en otro tipo de área no van a poder generar ningún recurso. ¿Qué se está pensando para con ellos? ¿Qué va a pasar con el turismo, por ejemplo? Bueno, ese es un desafío que sin duda hay que ir asumiendolo poco a poco. La intención de la cuarentena dinámica a la cual entraríamos a partir del 11 de mayo, dependiendo del nivel de riesgo de cada departamento, ha de determinar también más adelante cuáles van a ser las acciones de los otros sectores. Hay que tener presente, Miriam, de que seguimos en la crisis sanitaria, de que se están tomando estas medidas, precisamente porque ha habido un comportamiento ordenado, disciplinado de la ciudadanía, y creemos nosotros por los informes que nos han dado los científicos y el equipo de técnicos que tiene sobre el tema la presidenta y el gobierno para tomar estas decisiones, de que es posible en el país ir implementando esta cuarentena dinámica, que puede flexibilizarse cada cierto tiempo o puede endurecerse. Veremos qué es lo que pasa para que podamos ir viendo qué sectores todavía han quedado con algunos problemas, pero si se fija usted en el decreto, se están activando el sector industrial, se está activando el sector manufactura, se está activando el sector agropecuario, se está activando el sector minero, que es el importante para el país, y por supuesto los estratégicos como petróleo, litio, etcétera. Entonces, estamos empezando esa reactivación que tiene que ser paulatina. Ya veremos más adelante con algunos otros sectores afectados, como el tema de la hotelería, el turismo, algunos que usted también mencionaba. Por supuesto que se está trabajando en cómo reactivarlos, pero hay que ir paso a paso. Perfecto. Gracias por haber conversado con nosotros. Nos quedamos realmente un tanto preocupados y a la expectativa de lo que se pueda hacer para ayudar justamente a esos pequeños sectores, ¿no? Esos pequeños negocios que realmente hoy en día están viendo con mucha esperanza y también con un poco de incertidumbre qué pueda pasar después. Gracias, ministro. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a continuación a reconocer cuáles son las noticias, las cinco destacadas del día. ¿Y por qué nos duele mucho esto? Porque en este momento estamos luchando con un enemigo invisible que es el COVID-19. Y estos delincuentes políticos no les tiendo a la mano para meterles cosas en la cabeza a la gente más humilde y más pobre y meterles alcohol. El primero de mayo comienza la adenda, comienza el aumento de volumen de 10 millones de metros cúbicos como mínimo a 16 millones de metros cúbicos. Y ya Argentina hoy mismo estamos exportando 16 millones de metros cúbicos. Son diferentes municipios donde hubo una movilización por las redes que tenemos las más significativas en el local. El término fue en el municipio de Virgazamo, unas 150 personas a 200. El día de hoy estamos iniciando a partir de las cero horas. Esto va a durar hasta la próxima semana, hasta el día jueves 7 de mayo. Y en ese lapso se suspenden prácticamente todas las actividades de negocio como tal, que estaban apreturadas, ¿no es cierto?, en cuanto a alimentos. No hay nada que festejar para nosotros, más al contrario, vamos a seguir en pie de lucha, no solamente frente a una demanda de desivindicación social. Hoy nos toca frente a un enemigo invisible que es esta pandemia del coronavirus que aqueja a todo el mundo y a todo el país. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos a continuar hablando acerca de la promulgación de esta ley de protección. Postergación de las elecciones generales en Bolivia. Estamos ya en contacto con la diputada Shiley Franco. Muy buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Miriam. Agradecerte este contacto y saludar a todos los bolivianos que nos están acompañando. Se ha generado una gran repercusión con relación a la promulgación de esta ley. El MAS defiende lo que ha señalado de que a partir del 3 de mayo hay 90 días para la realización de las elecciones. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué fue lo que ha pasado para que prime este tiempo? Bueno, lamentablemente el movimiento al socialismo está manteniendo este comportamiento que yo diría irracional. Ellos han decidido modificar el proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral y básicamente diseñar una especie de calendario electoral que esté acorde a sus intenciones e intereses políticos como movimiento al socialismo. Ellos tienen la mayoría parlamentaria dentro del órgano legislativo, pero han decidido desoír las recomendaciones y los criterios técnicos del Tribunal Supremo Electoral que estaba planteando que el proceso electoral sea diferido y se lo pueda realizar entre un rango flexible de junio a septiembre. Bueno, el movimiento al socialismo ha decidido adelantar las elecciones para poder ejecutarlas a partir del próximo lunes máximo hasta el 3 de agosto. Esto es una señal clara de que el movimiento al socialismo va a utilizar este rodillo parlamentario básicamente para subsumir las funciones que le corresponde al órgano electoral, que es administrar, organizar y ejecutar un proceso electoral. No somos los asambleístas ni los diputados quienes debiéramos de definir una fecha o básicamente diseñar una ley en materia electoral. Justamente la Constitución establece que estas son funciones indelegables e intransferibles del órgano electoral. Eso es lo que ha llamado la atención, ¿no es cierto?, de que el Tribunal Electoral, bueno, ha dado un margen de fechas desde finales de junio hasta finales de septiembre. Concretamente, se esperaba justamente de que el Tribunal Supremo Electoral se ve que determine prácticamente la fecha, pero no poner en manos, digamos, de legislativo para que se determine este espacio de tiempo para la realización de las elecciones. Ahora, la Presidenta del Senado ha señalado de que no habría problema de modificar esta fecha si es que habría riesgo sanitario en el país. Bueno, es evidente que hay un riesgo sanitario en el país, parece que no está debidamente informada. A partir del 4 de mayo, donde ellos están reanudando el proceso electoral, continúa la declaratoria de cuarentena. Por tanto, hay una serie de restricciones sanitarias que obviamente van a impedir que se pueda llevar adelante este proceso electoral con los plazos que está imponiendo el movimiento al socialismo. Pero además, ellos pretenden que este proceso electoral se reanude a partir del día lunes, cuando en el mes de mayo básicamente se va a hacer un análisis respecto al crecimiento de esta curva epidemiológica. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, ellos plantearon que el rango inicie a partir de fines de junio, a consecuencia de que en mayo vamos a poder constatar el comportamiento que está teniendo la pandemia en nuestro país. Pero parece que el movimiento al socialismo realmente tienen una agenda política electoral, están sometidos bajo mucha presión por parte del expresidente Evo Morales, porque ha sido el señor Evo Morales quien en persona ha hecho seguimiento a las sesiones dentro de la Cámara de Diputados para identificar quiénes eran los parlamentarios que votaban a favor o en contra de esta imposición que ha ejecutado el movimiento al socialismo. A mí me asombra de sobremanera que ellos estén en estos momentos exigiendo elecciones y renegando porque de alguna manera existe una prolongación del mandato de todas las autoridades en el país, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Pero esa figura excepcional de prolongación del mandato se ha dado por culpa del movimiento al socialismo. Si hoy los bolivianos no hemos podido elegir a las autoridades democráticamente, ha sido porque el año 2019 han pretendido robar el voto ciudadano ejecutando un monumental fraude electoral. Y hoy básicamente están asumiendo la misma conducta, una desesperación por las elecciones y diseñar un cronograma electoral que esté ceñido a sus intereses, incluso poniendo en riesgo la salud de los bolivianos a consecuencia de forzar un acto de votación. Evidentemente, este espectro de fechas o este calendario que dio el Tribunal Supremo Electoral no se ha tomado en cuenta por quienes han justamente aprobado ayer esta ley de postergación de elecciones generales en Bolivia. La población también ya se ha manifestado. Por un lado, quienes han realizado ayer manifestaciones, han salido con sus cacerolas, han salido con los petardos, han salido de la cuarentena también, hay que decirlo. Por un lado, también los vecinos se han pronunciado en contra de lo que se ha determinado. Algo que no es para ignorar y es que hay una gran parte de la población que está muy temerosa con lo que está pasando con el COVID. Evidentemente, en mayo todavía veremos cómo nos va a ir. Todos queremos ya salir de esto, queremos ya empezar nuevamente a retomar las actividades normalmente, pero también los diferentes actores políticos se han pronunciado con relación a esto, rechazando, siendo incluso mucho más duros, porque han llamado aquello como una actitud irresponsable sin tomar en cuenta todavía esta emergencia que estamos atravesando en el país. El gobierno ha respondido también a través de un mensaje. ¿Qué opinión tiene usted del mensaje del gobierno? Primero que nada, lo que ha hecho el movimiento al socialismo es básicamente y respetar la independencia que tiene que existir entre los órganos del poder público. Ellos se han empezado a intrometer en regir materia electoral que le corresponde exclusivamente al órgano electoral, porque ellos son los que organizan, administran y ejecutan las elecciones. Otro aspecto que es importante y que tú bien detallabas, la ciudadanía está muy temerosa por esta pandemia que está azotando al mundo. No existe en el mundo un clima, una atmósfera electoral como para poder afrontar un proceso electoral. Yo no me imagino qué político, qué candidato va a pretender hacer proselitismo político cuando existen una serie de restricciones sanitarias, el distanciamiento social y una serie de medidas que obviamente la ciudadanía está asumiendo con bastante conciencia y disciplina y obviamente esto va en contra de una serie de actividades propias de una campaña electoral. Pero además lo que están haciendo es poner en riesgo la salud de los bolivianos porque en Bolivia, a diferencia de los otros países del mundo donde también habían programados procesos electorales y que sean suspendidos, en Bolivia el voto no es un acto netamente voluntario o un ejercicio de nuestro derecho. En Bolivia el ejercicio del voto es una obligación. Entonces lo que están pretendiendo hacer es obligar a más de 5 millones de bolivianos para que asistan a recintos electorales de manera masiva y puedan emitir su voto pero de alguna forma asumiendo el riesgo de que exista un contagio masivo del coronavirus. Esto es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque si bien el COVID-19 no es una epidemia con alta letabilidad, es una epidemia fácilmente contagiable y el problema de todos los países del mundo es que satura los hospitales, satura el sistema de salud y pues en Bolivia las estadísticas dan cuenta de que no tenemos un sistema de salud en no óptimas condiciones para afrontar como debiéramos esta epidemia. Y es por eso que se han asumido medidas tan drásticas, duras como la cuarentena desde el 15 de marzo. Y respecto a la posición del gobierno, nosotros entendemos que gran parte de los partidos políticos exceptuando el movimiento al socialismo han manifestado públicamente que van a respetar las determinaciones que se asuman dentro del Tribunal Supremo Electoral en cuanto al diseño del cronograma electoral. Nosotros celebramos que la Presidente Yanine Áñez haya reaccionado de manera inmediata y haya presentado una observación a este proyecto de ley y lo haya devuelto dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea reconsiderado. Lamentablemente, en tiempo récord, la senadora Eva Copa ha pretendido promulgar una norma cuando ni siquiera ha convocado a una sesión de asamblea como establece el reglamento de la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros vamos a presentar un recurso de nulidad por este tipo de acciones atropelladoras que está asumiendo el movimiento al socialismo. Lamentablemente, ellos están poniendo su agenda política por encima de todas las preocupaciones que tienen los bolivianos. Y la preocupación que tienen los bolivianos es justamente la crisis sanitaria y una eminente crisis económica que probablemente vayamos a afrontar. Lo que da cuenta es que el movimiento al socialismo es un partido realmente indolente que están dispuestos a cumplir sus apetitos políticos poniendo en riesgo lo más sagrado que tenemos, que es la vida. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta noche. Es un tema realmente complicado porque ha distraído en parte, digamos, la atención que la población tiene que tomar al tema de la salud. No es cierto, en medio de esta crisis sanitaria, como usted ha dicho, tenemos que enfrentar una crisis económica, pero también darle una certeza política a todo el país. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, agradecerte el contacto y evidentemente para nosotros las elecciones no son un tema importante, no son un tema urgente y creo que eso es algo que nos diferencia a los bolivianos, que pensamos en la vida y quienes solo piensan en una agenda política. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Quiero recordar que la presidenta ha rechazado justamente esta promulgación, esta ley que tiene que ver con la postergación en la fecha de las elecciones y ha señalado de que las elecciones se tienen que realizar cuando no haya riesgo de salud. A propósito del tema, enseguida estaremos también conversando con la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copp. Con hora 23. No importa el color que tengas, seras bienvenidas. Bueno, como es el conocimiento de todo el país, ayer en el Senado se ha promulgado la ley de postergación de elecciones generales en Bolivia. Está generando un montón de repercusiones. Vamos a hablar justamente con la presidenta del Senado, la señora Eva Copp, para poder dialogar un poquito con relación a lo que ha pasado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en hora 23. Hola Miriam, un gusto para mí acompañarlos esta noche. Y bueno, pues estamos aquí para aclarar algunas dudas que se tengan, ¿no? Exactamente. La primera, la primera gran duda, y esto va por parte también de la población, ¿por qué se ha determinado tomar en cuenta a partir del 3 de mayo estos 90 días, siendo que todavía estamos en medio de esta emergencia sanitaria, y no se ha tomado en cuenta las otras fechas que había dado el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, Miriam, el proyecto de ley que se ha aprobado el día de ayer en la Cámara Alta es una propuesta que ha mandado el Tribunal Supremo Electoral a la Cámara Baja por ser Cámara de Origen. En esta comisión, la Comisión de Constitución ha convocado a los proyectistas, que te reitero, es el Tribunal Supremo Electoral, y a las diferentes fuerzas políticas que están en esta carrera electoral. Nosotros hemos, nosotros no hemos puesto fecha para las elecciones, nosotros hemos puesto un parámetro para que sean ellos que pongan la nueva fecha de la elección nacional, ¿no? Quiero tratar de entenderle porque dice a partir del 3 de mayo 90 días, y eso da antes del 3 de agosto. Efectivamente. La propuesta que ellos tenían, si no me equivoco, era de hasta septiembre. Hasta el 27 de septiembre, sí. El 27 de septiembre, más o menos. Nosotros hemos agarrado un intermedio de acuerdo a la reunión que se ha tenido justamente con el Tribunal Supremo Electoral en la Comisión de Constitución, y este ha entrado dentro del parámetro porque solamente estamos haciendo una continuidad al trabajo que ya había hecho el Tribunal Supremo Electoral. La fecha pendiente para las elecciones, que tendría que haber sido el 3 de mayo, ahora quedan suspendidas o postergadas hasta una nueva fecha, la cual tiene que poner ese Tribunal Electoral. Y un intermedio era los 90 días. Ahora, le vuelvo a preguntar, ¿por qué no han tomado en cuenta el parámetro total de las fechas que ha dado el Tribunal Supremo Electoral, siendo que podían haber elegido la última semana de septiembre, por ejemplo? Porque te reitero, Miriam, no es empezar de cero, es una continuidad al calendario que ellos mismos han puesto como Tribunal Supremo Electoral, y se los ha convocado, y ellos mismos han explicado el proyecto de ley, y ellos estaban de acuerdo con que se ponga este rango de los 90 días. Bien, eso me hace pensar que no han tomado en cuenta entonces la situación que estamos atravesando por el COVID. No, de ninguna manera, ¿no? Nosotros siempre vamos a velar la salud de los bolivianos y bolivianas primero, y es por eso que hemos sacado con mucha premura dos leyes importantes que van a ser el paraguas de los decretos supremos que ha sacado el gobierno de transición para que este pueda ser ejecutado en todo el territorio nacional para los insumos de nuestros galenos que están en primera línea de combate con el coronavirus. En todo el mundo que ha pasado por el tema del coronavirus, teniendo un sistema ejemplar en salud, han colapsado. En nuestro país se están tomando las medidas relativamente adecuadas para poder combatir el coronavirus, pero también se tiene que poner una fecha para poder ir a una elección. En todo caso, que si esto pudiera subir los números o los índices de poder del coronavirus y no se llegue a estos tres meses, se va a volver a ampliar. No es una fecha que se va a quedar eternamente, es como la fecha del 3 de mayo que por esta situación sanitaria no se ha podido realizar. Y no hubiera sido mejor, mucho más beneficioso para el país que hubieran partido por ahí, presidenta, tomando en cuenta las reacciones que ya ha generado la determinación en la promulgación justamente de esta ley. Usted ha visto lo que ha pasado ayer en diferentes ciudades del país, pero también hemos sido testigos de algo, y esto yo quiero comentárselo si es que usted no lo ha logrado ver. Ayer, en el momento del cacerolazo, ha comenzado nuevamente esta indisposición de los vecinos, de unos contra otros, unos que apoyaban lo que ustedes han promulgado y otros que decían es una barbaridad porque se está poniendo en riesgo la salud de la población. ¿No han tomado en cuenta que en este momento hay una población importante del país que tiene miedo todavía por lo que está pasando con el COVID? Bueno, mira, nosotros hemos puesto todos nuestros buenos oficios en poder tener, coadyuvar con el tema del combate con el coronavirus desde los proyectos de ley que hemos ido proyectando. Estas leyes han salido más de un mes y lamentablemente el gobierno de transición no ha podido agilizar la llegada de los insumos en los diferentes centros de salud y los trajes de bioseguridad para los valenos y todo el personal de salud. Las salas de aislamiento son escasas. Hemos visto un alquiler de un hotel acá en La Paz, millonaria, donde están haciendo aislados personas que tienen el COVID, pero con ese precio podríamos haber tenido otros ambientes también. Entonces, también hay que ser realistas en que este gobierno de transición la única tarea que se tenía era ir a una elección. Y lamentablemente, así como en todo el mundo, ha llegado el COVID y se ha tenido que tomar decisiones y ahora se está combatiendo todo. Lo que nosotros menos queremos es que otra vez el país pueda polarizarse. Pero también hay que cubrir la incertidumbre de que este año va a haber elecciones en nuestro país. Puede ser en estos 90 días o después de los 90 días, pero va a haber elecciones. Perfecto. Hubiera sido bien realmente aclarar eso desde un principio, ¿no es cierto? Y no fijar directamente una fecha que es obvio, está generando en este momento determinada indisposición en cierta parte de la población. También la clase política se ha pronunciado, don Carlos Mez ha dicho que ha sido una actitud irresponsable y que además están polarizando al país después de todo lo que ha pasado. Creemos ha rechazado también esta promulgación. Responsabiliza al MAS de todo lo que ha estado pasando en diferentes áreas. Esto es lo que está pasando. La población también se está pronunciando, señalando de que no están tomando ustedes en cuenta que todavía quizás para agosto pueda todavía haber determinado contagio en el país. No, no tengo muy buena señal, Milia. No te he podido escuchar. Vuelvo a reiterarle, no hay ningún problema. La clase política ya se ha pronunciado con relación a esto y ha sido de total rechazo. Creemos rechaza lo que ustedes han promulgado. Y por su parte, don Carlos Mez ha dicho que es una actitud irresponsable porque además ya está mostrándose, ¿no? Está polarizando al país. De ninguna manera, ¿no? Bueno, los diferentes fuerzas políticas tienen su propia percepción. Pero también la Asamblea tiene que hacer su trabajo en dar incertidumbre a la población. Te reitero de que va a haber una nueva fecha. Y la fecha no lo pone el MAS ni la Asamblea. La fecha la va a poner el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros solo hemos puesto un rango de tiempo que estaba contemplada dentro del proyecto de ley que ellos han enviado hacia la Asamblea. Acláreme lo que acaba usted de decir. Es decir, al margen de lo que dice esta ley promulgada, de estos 90 días desde el 3 de mayo, ¿todavía el Tribunal Supremo Electoral puede determinar otra fecha? Dentro de los 90 días que se tienen que llevar las elecciones del Tribunal Supremo Electoral el que tiene que poner la fecha para las elecciones del 2020, ¿no? Ya, perfecto. Eso quería que me aclare. Entonces es dentro de esos 90 días a partir del 3 de mayo que da justamente antes del 3 de agosto. La presidenta también ha rechazado, ¿no es cierto?, esta promulgación. No ha estado de acuerdo. Es más, han anticipado de que van a presentar una ley de inconstitucionalidad. Bueno, ellos están en su derecho de usar todos los mecanismos que les faculta dentro de la Constitución. Pero a nosotros también nos alarma la respuesta tan rápida que han tenido a la observación. Cuando nosotros entregamos la ley a las 9 de la noche, ellos nos devuelven a las 9 con 9 minutos, ya preparando todo para hacer las observaciones correspondientes. Nosotros hemos tenido que convocarnos de emergencia, pues los desembolistas tienen que volver a sus regiones y no teníamos otro... disponer más tiempo para poder aprobar esta ley, pues ya el 3 de mayo, que es este lunes, debería de haberse celebrado las elecciones, pero con esta ley se está postergando. Hemos leído las observaciones como mencionan, de acuerdo al artículo 163, estas observaciones que nos ha hecho el Ejecutivo se han declarado infundadas por diferentes asambleístas que han dado su posición y se ha pasado a la promulgación, como dice la Constitución, porque el Ejecutivo podría haber observado la ley dentro de los 10 días, y no lo ha hecho, lo ha hecho en 9 minutos. ¿Qué es claramente lo que han observado? ¿Cuáles han sido las observaciones de la Presidenta? Como ustedes lo están mencionando, ellos dicen que no debería de ser en 90 días, pero eso, para nosotros personalmente, dentro del análisis que hacen, es una clara desesperación por quedarse en el poder. Bueno, me voy a quedar con lo que usted ha señalado, de que en caso, y esperamos que no realmente, porque queremos todos salir de este problema del COVID, en caso de que hubiera un, qué sé yo, un problema con el contagio en el país, ¿sí se volvería a revisar una posible fecha? Efectivamente, ¿no? Nosotros vamos a estar siempre velando la salud de todos los bolivianos y las bolivianas, que en ese caso, que no se pudiera lograr una elección dentro de los 90 días, nosotros lo vamos a volver a analizar, como lo hemos hecho con expertos que han venido también para hablar del tema del COVID, de cómo se está evolucionando en toda la región. De igual manera, se lo volverá a hacer. La última consulta que le hago, Presidenta. ¿Qué pasa con aquella población que anoche ya se ha manifestado, ha protestado en la Ciudad del Alto, en Yapacaní, en el trópico cochabambino? Bueno, mira, Miriam, a mí me preocupa mucho de que hasta ahora no haya una política integral para poder coadyuvar a la cuarentena que ha convocado el gobierno de transición. Hay gente que vive de al día, que si no vende, no come, porque no tiene plata para comprar nada. Y esa gente realmente está ya muy desesperada. Y es el gobierno de transición que tiene que dar soluciones también a este, como una política integral para poder coadyuvar a estos sectores tan vulnerables que han sido fuertemente golpeados por el tema de la cuarentena. Nosotros esperamos que esta pueda ser una reflexión y también convocar a los vecinos, a los hermanos y hermanas que se han manifestado de que el tema del coronavirus no es un chiste, señor. Tienen que quedarse en su casa, tenemos que mantener la cuarentena, tenemos que hacer un esfuerzo para que eso no se expanda más. Y el gobierno y las autoridades también tienen que poner de su parte para poder dar políticas integrales y poder coadyuvar con este, ¿no? Exactamente. Usted tiene toda la razón en esto. Hay personas que ya están desesperadas, lo hemos dicho, lo hemos estado viendo. Pero, por favor, aguantemos un poco más. Yo creo que a partir del 10 de mayo se va a ver la posibilidad, esperemos que se vea la posibilidad de que ya la gente pueda salir y conseguir justamente ese ingreso que necesitan para sus hogares. Gracias, presidenta, por hablar esta noche con nosotros. A ustedes, Miriam, un gusto. Y, por favor, nuevamente pedirles a todos un poco más de calma, paciencia. Vamos, todos juntos vamos a combatir el coronavirus y eso depende del cuidado que tengamos. Yo sé que existe una desesperación, pero también vamos a estar coadyuvando. Le estamos mandando algunas propuestas para que ellos también puedan tenerlo y puedan crear una política integral para este sector, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Vamos a una pausa en este Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. A ver, ha habido problemas en la ciudad del Alto anoche. Hoy, nuevamente, han agredido una ambulancia cuando estaban transportando a un paciente. Son actos vandálicos, al menos así lo han determinado las autoridades policiales, militares, que han ido hasta el lugar para ver qué es lo que está pasando. Esta tarde ha sido en Puente Vela. Estamos ya con el secretario municipal de atención ciudadana, Henry Contreras, a quien le saludo. Muy buenas noches. ¿Cómo está, don Henry? Muy buenas noches, Miriam. A ver, cuénteme, ¿cómo está la ciudad del Alto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se siente la población? Porque no toda la población es la que está protestando. Sí, hay calma. A esta hora de la noche, Miriam, está por decir, un estado en el distrito que está número 8. Esta mañana, anoche, lamentamos los hechos vandálicos que se ha suscitado con dos movilidades del Guaynabús, que son movilidades y patrimonio de todos los salteños, pero al margen de eso, lo que más nos duele es que apedreen esta movilidad y pongan el riesgo personal médico, que lo único que está haciendo es atender a la población en el tema del coronavirus. Es algo lamentable, son dos movilidades que han subido años de consideración. Y esta mañana, eso pasó en el distrito 14, cerca a la ex parada 8, y está en el sector norte del Alto, y en el sector sur esta mañana, un grupo de gente que, según yo estaba hablando con los dirigentes esta mañana, me fui a un lugar, nos decían que no era ni siquiera gente de la zona, era mucha gente que, al igual que pasó en noviembre, se vino desde Achocaya para enfrentar a la gente, para transgreder el orden y para sufrir nuestra cuarentena, que estábamos nosotros haciendo en la ciudad del Alto, y una movilidad, una de nuestras ambulancias del Suma 161, que estaba rumbo a recoger un paciente, lamentablemente no pudo recoger al paciente, puesto que apedrearon el coche, y lo más importante, apedrearon justo, y rompieron justo, la piedra llegó en la ventana del conductor, que tal vez incluso, que estaba en movimiento, hubiera sido peor, hubiera terminado tal vez en un accidente peor. Pero ha sido realmente lamentable. Ahora, quiero preguntarle, lo que ocurrió anoche fue en la zona de San Roque, ¿no había policía, no había cuidado militar en el lugar? No, en ese momento no había, creo que esta gente ya tenía todo ampliamente calculado, para salir, generar desorden, y aprovecharon que el bus estaba, nuestros buses, Guaynabuses, estaban llevando personal médico, en horarios de la noche, porque fueron agredidos, se instruyó, inmediatamente nosotros nos enteramos, comunicamos a la policía, porque queríamos esguernar sobre todo la vida de la gente que estaba adentro, se logró evacuar, y bueno, pues ya luego con un operativo, después de una hora, una hora y media, se logró recuperar esos dos vehículos, ¿no? Ahora, diferentes voces señalan y apuntan a que esto habría promovido el MAS, ¿cuál es la información que tiene usted? Creemos que es gente que está con un claro lineamiento político, ellos mismos lo expresan, gente borracha, gente sin ningún cuidado de bioseguridad, atentando, me entenderás, Miriam, contra su salud de ellos mismos, la salud de nuestra sociedad, de los santeños, de las santeñas, y lo que nosotros estamos pidiendo es que se dé un castigo ejemplarizador, que lo que se ha hecho no se puede permitir en nuestra querida ciudad, donde hay gente que está haciendo cuarentena, que está desguardando sus hijos, y esta gente que rompe la cuarentena con fines netamente políticos, bueno, pues vienen a destrozar el patrimonio de los salteños, y vienen a hacer un atentado a la sanidad pública de todos los salteños y alteñas. Esperemos, nosotros ya nos hemos querellado, hemos estado hoy en el proceso informativo, y vamos a dar a pedir a la policía, a la justicia que actúe con la mayor seguridad, porque no se puede obrar así en la ciudad. Creo que la ciudad de Nato es una ciudad de diálogo, es una ciudad donde la gente trabaja día a día, sale con esfuerzo y está aguantando la cuarentena, para evitar los hoy, seguro de que los niños no son más, ya no vayan en el transporte de sedes, pero hasta la fecha estamos con cerca de 86 casos positivos en Lurbe Arteña, y eso es para cuidarse. Imagínese, Miriam, los dos sectores, el sector de Ventilla, donde ha tenido un epicentro de convulsión social, esta mañana es donde hay, en todo ese sector, tenemos seis infectados y tenemos un muerto, y bueno, pues esperemos que se torne la calma, ya se ha tornado entendido, pero se aplique un castigo ejemplarizador a esta gente que está rompiendo esta cuarentena y está jugando con la salud de todos los salteños. Son más de 40 las personas que han sido detenidas por los disturbios ocasionados en la ciudad del Alto, quienes evidentemente van a tener que rendir cuentas por lo que han hecho, porque se les va a acusar incluso de atentar contra la salud pública. Gracias, don Henry, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias y recomendar a la población sigamos aguantando nuestra cuarentena, nos va a ayudar a que esto, si hacemos hasta este 10 de mayo, nos va a ayudar a llegar a mejores condiciones para tener una cuarentena diferenciada en la ciudad del Alto, pero necesitamos de ese compromiso agradecer a toda aquella gente, a todos aquellos salteños que han cumplido con su cuarentena y nosotros vamos a continuar repartiendo las canastas solidarias. Estamos llegando casa por casa y estamos comprobando que esta canasta también llega a quien tenga que llegar. Muchas gracias, Miriam. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Y a usted que nos está viendo en casita, por favor, aguantemos un poco más, como dice el señor Cabrera, es cierto. Hay que esperar un tiempo más o el señor Contreras, perdón. Hay que esperar un tiempito más. Se está tratando de salir de esta situación, es evidente, la situación económica de muchas familias es muy complicada, eso también es verdad. No estamos en esto solos, en gran parte del mundo estamos en esta misma situación. Hoy ha sido un día muy triste para trabajadores en todo el mundo porque evidentemente hubiéramos querido tener otra situación, otra realidad en este 2020 que está pasando de una forma tan, no diré especial, quisiéramos olvidar lo que estamos viviendo en este instante. Pero no decaer en el ánimo jamás. Y aproveche este tiempo, prepárese, porque hay que ir viendo qué otras cosas se pueden hacer para generar recursos para el hogar, para la familia. Como siempre, nuestro cariño, nuestro reconocimiento a todos los trabajadores en nuestro país. A las amas de casa, no se olviden, las amas de casa son las que siempre están pregando ahí sin que nadie les dé un sueldito. A los porteros, porque en este momento de esta pandemia, de esta cuarentena que estamos viviendo, hay muchos porteros que no han vuelto a sus casas y están hoy resguardando los lugares donde trabajan. A los guardias de seguridad también. Y hay que decir a las barrenderas que están ahí, calladitas, limpiando todos los días las ciudades y a todos, sin excepción. Y a nuestros queridos trabajadores aquí en Bolivisión, un cariño grande y un agradecimiento eterno. Buenas noches. Esperar tanto tiempo eres bienvenido.